Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Salva. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Ya vieron la inauguración? Sí, eso estábamos viendo bien bonito. ¿Sí? Ni modo, que no pudimos estar, ¿va? Sí, lástima. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo. Espero que descarguen el archivo para hoy, ¿verdad? Sí, ya lo descargué. Perfecto, gracias. 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 ock. Esto estábamos viendo los avances de los cuestionarios y tenemos varios que no hemos terminado ni la segunda semana. Trabajemos en eso, porfa. No espere que le llamen la atención desde inglés corporativo. Póngale ahí un poquito de emoción, de interés, para que pueda ir avanzando. Vamos a esperar unos dos minutitos y avanzamos. Gracias. Gracias. Bien, yo creo que podemos ir empezando y que se vayan incorporando, ¿ok? Sabemos poquito. Vamos a mandarles un recordatorio ahí en WhatsApp. Perdón. Perdón. Ok, ya mandé la visita. Continuamos. Sesión número 16, ¿ok? ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Saludo, bienvenida, presentación del contenido. Vamos a tomar la asistencia, desarrollar la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Tablas básicas. Vamos a crear una tabla, a seleccionar partes de la tabla. Esto ya medio lo habíamos empezado a ver, pero hoy lo vamos a tomar un poquito más a profundidad. ¿Cuál es el objetivo entonces de la sesión de hoy? Que al finalizar podamos ser capaces de introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Vamos a ver que hay dos formas de poder hacer estas tablas. Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, es decir, los nombres de los campos que nosotros vamos a ir capturando, y las demás filas contienen los datos almacenados, o como habíamos dicho anteriormente, los registros. También, para crear la tabla, nosotros vamos, tenemos el comando llamado dar formato como tabla. Entonces, esta opción no es solo un tipo de diseño con colores, sino que relaciona fácilmente los datos para cualquier operación que se requiera, agrupándolos como un solo nombre, y también por filas, columnas o celdas. ¿Cuáles son los pasos entonces para crear la tabla de datos? Seleccionamos las celdas que contienen los datos con los cuales deseamos trabajar, o también lo podemos hacer en celdas vacías. Damos clic en la ficha de inicio, seleccionamos el comando dar formato como tabla, clic en el diseño de tabla que deseamos utilizar, marcamos la casilla, cuando nos activa una ventanita, marcamos la casilla, mi tabla tiene encabezado, y damos clic en aceptar. Y así, vamos a crear nuestra tabla. Ya con la tabla creada, nosotros tenemos estas opciones para poder seleccionar parte de una tabla. Esto, con las tablas normales, vamos a ver que es un poco complicado de hacerlo, pero con las tablas de datos se hace más práctica. Para seleccionar una columna, presionamos control, más la barra espaciadora, para una fila, shift, todo esto son teclas del teclado, valga la redundancia. Y si queremos seleccionar toda la tabla, mire, control, shift, asterisco. Luego, insertar una fila al final de la tabla, en la última celda, vamos a presionar la tecla tab, para que vayamos identificando la tecla tab en la que se encuentra justo a la par de la letra Q. O, tiene el dibujito que usted está viendo en pantalla, acá, este. Luego, insertar, para insertar una columna, debemos ubicarnos en la esquina inferior derecha del final de la tabla, y luego mantener presionado el botón del ratón, y arrastrarlo hacia la derecha. Todo esto que estamos viendo aquí ahorita es lo que vamos a aprender a realizar. Entonces, luego viene la práctica. Ahí es donde vamos a ocupar el archivo que les he compartido. Pero mientras hacemos eso, le voy a tomar la asistencia. ¿Ok? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Presente. Qué bueno, qué bueno tenerlo hoy por acá. Ayer no estuvo. Sí, tenía dificultades ahí. Me imaginé, ayer fue tremenda la lluvia que cayó. Sí, horrible, al menos por aquí. Sí, bueno, ánimo. Gloria Elizabeth, no, ¿verdad? Milton Omar. Presente. Sí, todo. María Daisy. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Miguel Alexander. Buenas noches, licenciada. Con toda la actitud. Eso. Me llega, me llega. Margarita Guadalupe. No, todavía no. Ok. Evelyn Beatriz. Todavía no tampoco. Adán. Presente. Listo. Gracias. Melvin Alexander. Todavía no. Jasmine Abigail. Presente. Listo. Gracias. Alba Carlene. Presente. Muy bien. Jamie Edith. No, ¿verdad? Benjamín Giovanni. Sí. Benjamín. Todavía no tampoco. A mí, muchachito. Emiliana. Presente. Listo. Axel Javier. Buenas noches, presidente licenciado. Bueno, buenas noches, gracias. Gabriela Soliet. Todavía no. Jacqueline Ibania. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Abigail. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Marvin Erasmo. No lo escuché, pero lo vi mover los labios. Vaya, presente. Y salió ayer, allá a lo lejos, pero sí, más o menos. Rocío Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Jessica Astrid. No. Ok. No. Axel, con cuidado. Ahí lo veo que va corriendo. Bien. Entonces, creo que ya todos vamos a empezar acá. Ok. Voy a reducir esta. Y listo. Ahora, para trabajar en nuestra tabla. Espérenme que me quedo descabezado. Aquí. Tenemos. Esta información. Como les decía, las tablas se pueden crear. Ya sea con las celdas vacías. O ya con datos. Entonces, vamos a trabajar ahorita primero una que ya tiene datos. Y lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. Recordemos que para seleccionarla, control, shift, direccional abajo y direccional derecha. O probemos control, shift, asterisco. A ver si funciona. ¿Sí les funcionó? ¿No les funcionó? Sí, funcionó. Ah, perfecto. Este control, shift, asterisco. Antes no se podía hacer en versiones anteriores. Poco a poco han ido agregando estas nuevas funciones que están disponibles. Ok. Entonces, ficha inicio. Déjenme un segundo. Ok. Ok. Qué oscura, qué clara me veo. Entonces, les decía, perdón. Seleccionamos la ficha inicio. Luego, vamos acá al comando. Dar formato como tabla. Y tienen que aparecerle todas estas tablas. Una vez las encuentre, ya nosotros podemos escoger uno de esos formatos. Por ejemplo, vamos a poner este. Miren. Naranja estilo de tabla medio 3. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Benjamín. Bien, damos clic. Y este es el mensaje que les decía nos iba a aparecer. Y en ese entonces, nosotros le decimos que la tabla tiene encabezado para que la primera fila se convierta en nuestro encabezado. Si yo le quito esta opción, Excel me va a agregar una fila para ponerlos encabezados. Pero como ya lo tenemos, entonces le decimos la tabla tiene encabezado. Ok. Entonces damos a aceptar y listo. Tenemos nuestra tabla. Esta tabla nos va a permitir a nosotros igual que la otra que hacemos nosotros con el formato y todo. Pero la diferencia, primero es que ya trae un formato predeterminado, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar el que querramos. Incluye colores, tipo de letra, bordes, como nosotros queramos. Y si queremos cambiar, no, mire, es que sea naranja, no mucho. Ah, entonces usted puede venir acá a los estilos de tabla, herramientas de tabla. Vea, por favor. Estas herramientas de tabla aparecen únicamente cuando tenemos seleccionada la tabla. Si yo estoy fuera de la tabla, mire, esa opción desaparece. Tengo que estar en mi tabla para que me pueda aparecer. Ok. Estas. Diseño de tabla. Todas las tablas, cuando nosotros las creamos, agregan automáticamente este botón. ¿Recuerda para qué sirve? Sí, botón filtro. Exacto. Entonces nosotros lo podemos quitar dando clic acá donde dice botón de filtro. Ahí desaparece. Ahorita no lo necesitamos, por eso lo vamos a quitar. Ok. Luego, tenemos opciones de estilo de tabla. Tengo acá fila de encabezado, fila de totales, filas con bandas, primera columna, última columna, columnas con bandas y botón de filtro. Este, filas con bandas, si le damos un clic, mire, me quita ese color que está entre línea y línea. Si yo lo vuelvo a activar, vean, ahí está. Pero lo vamos a quitar. Yo no soy mucho de la idea de tanto color en la tabla. Entonces por eso se lo quito. Si yo le marco primera columna, vea, me pone en negrita todos los nombres. Se lo quito. Última columna me hace la última columna en negrita. Aquí podría ser que sí me funcione porque este, el ingreso total. Vamos a hacer algo, vamos a borrar ese ingreso, vamos a agregar una nueva columna. Ya les voy a enseñar cómo. Ahora, se lo puedo quitar. Si le pongo columnas con bandas, mire, imagina que tuviera las columnas y la fila. Ah, como que es mucho, vea. Entonces se lo vamos a quitar. La fila de totales es, por ejemplo, si yo quiero agregar una sumatoria de los datos que tengo en la parte superior. Sumatoria, promedio, máximo, que lo vimos con la función subtotales, si no me equivoco. Observe algo que no sucede con una tabla normal. Cuando vamos desplazándonos hacia abajo, observe que los encabezados de la tabla cambian. Ya no dice A, B, C, D, E. Lo que aparece es el nombre de la columna del encabezado que tenemos. ¿Sí? Sí. Pruébelo. Muévase hacia abajo a manera que usted pueda observar esto. ¿Ok? Si yo vengo y me salgo de la tabla, mire, no funciona. Me sigue mostrando A, B, C y todo lo demás. Pero si yo estoy en la tabla, entonces sí, mire. Pruébelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pruébelo, ¿verdad? Nuestra tabla. Por ejemplo, si usted se ubica en la fila 10, en la A10, o en la C10, no importa dónde, y presiona shift espacio, usted selecciona la fila completa. ¿Sí? 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 Con shift espacio. Se puede mover a otra celda, por ejemplo, en la D15, y presiona control espacio, y eso le selecciona la columna. Y observemos que no sale de la tabla, se queda justo en ella. Y si yo vuelvo a presionar control espacio, ya me selecciona el encabezado. Control espacio una vez, selecciona solo los registros. Vuelvo a presionar control espacio, y me agarra la columna, el encabezado. Igual es, si presionamos shift espacio, me agarra toda la fila, ¿ok? Ahora, también estábamos diciendo que control shift asterisco, agrega, selecciona toda la tabla. Control shift asterisco. Entonces, decir, mire, pero bien, entonces, ¿por qué voy a hacer, para qué me sirve mi seleccionar todo? Mire, si nos ubicamos en la columna C, control shift, control espacio, y lo hago así a la derecha después, yo marco las tres columnas, sin necesidad de estar con el mouse, presionando, seleccionando, arrastrando, ni nada. Y podemos venir acá y aplicarle el formato de contabilidad con un decimal, para que se vea así. Ahora, si vemos el ingreso total, en teoría, es la resta de las ventas menos la comisión. Pero aquí no tenemos una fórmula. Solo están los resultados. Entonces, vamos a borrar esos resultados. No, agreguemos una nueva columna. Yo puedo agregar la columna aquí, seleccionando, luego presiono el derecho, y le digo insertar. ¿Qué quiero insertar? Me pregunta si quiero insertar la columna a la izquierda o a la derecha. Entonces, yo le puedo decir que la agregue a la izquierda y me la pone acá. Si le digo a la derecha, me la agrega al final. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí una operación. Primero, a la columna 1 le vamos a cambiar el nombre que dice columna 1. ¿Cómo se lo cambiamos? Pues, nos ubicamos ahí en la celda E1 y escribimos ventas menos comisión. ¿Ok? Acá igual podemos hacer más amplia nuestra columna. Ahora, en ocasiones anteriores, cuando hacíamos o trabajábamos una fórmula, una función, ¿qué hacíamos? Lo desarrollábamos una vez y luego la copiamos. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. Ahora, con esta opción, nos ahorramos ese proceso. ¿Y cómo va a ser? Miren, acá. Nos vamos a ubicar en la E2. Vamos a poner igual. 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 Ay, no me funciona. Espérame que... Ahí está, ya me funciona. Pensé que no me funcionaba el teclado. Creo que la batería ya no mucho. Igual. Vamos a darle clic a la celda C2 y observe que le aparece arroba ventas. ¿Qué quiere decir? Que Excel automáticamente, al crear nuestra tabla de esta forma, nombra a la columna completa. Entonces, lo trabaja como un todo. Si yo le pongo el menos y luego marco la comisión. observe, dice ventas menos comisión. ¿Qué pasa? Entonces, presione Enter y cuénteme qué pasa. Toda la columna dio el resultado. Exactamente. Listo. Y es el mismo resultado que tenemos al lado, ¿verdad? Pero aquí, como solo copié la información, no llevaba la fórmula. Pero así es. En este tipo de tablas es más práctico. Solo hace una vez y Excel se encarga de hacernos el resto. ¿Ok? Entonces, de pronto me puede decir usted, mire, pero entonces esa columna F ya no la necesitamos. Exacto, ya no la necesitamos. ¿La podemos eliminar? Sí, la podemos eliminar. Podemos seleccionarla. La seleccionamos y podemos darle clic derecho y le decimos eliminar columna de tabla. Y listo, ahí está. Como ya no la queremos, ahí estamos. Ok. Bien. Ahora. Yo siento que me estoy quedando rara la imagen hoy. Va, ahí estamos. Ahora, queremos nosotros agregar un registro más aquí al final. Observe lo que vamos a hacer. Nos ubicamos en la última celda, ahí en ventas menos comisión. Es decir, en la celda E31. Me dice, mire, pero ¿cómo sé si es la E31? Si ahí no dice el nombre de la columna. Bien, si yo me ubico acá y veo el cuadro de nombres, ahí dice que estoy en la E31. ¿Sí? Lo identificamos. Perfecto. Entonces, al estar ahí ubicado, presiona la tecla Tab y le agrega la nueva fila. Entonces, usted puede poner ahí, por ejemplo, vamos a poner a Daniel siempre en agosto. En las ventas le vamos a poner 41,525. Y la comisión. Vamos a poner que fueron 500. Y listo. Vea que el resultado se obtiene automáticamente. De pronto me puede decir usted, mire, pero la comisión no la podemos sacar nosotros porque aquí nuevamente no tengo yo una fórmula. Aquí podemos seleccionarlo todo y borrar y poner nuestra fórmula. Igual el precio de venta por, digamos que, el 3%. Cuando trabajamos con el porcentaje, lo podemos hacer de esta forma, donde le ponemos 3% o le podemos poner por el 0.03%. Ok, ahí están los resultados. ¿Sí? ¿Pudimos? Permítame, lo voy a decir. Hágalo, pues hágalo. ¿Los demás lo hicimos? Sí. Muy bien. Sí nos funciona, ¿verdad? Bien. Entonces, vemos que, me dice, mire, pero son 5 registros los que yo quiero agregar. ¿Puedo poner varias filas de una vez? Sí, mire, esquina inferior derecha del último registro de la tabla. Mantengo presionado y me puedo mover hacia abajo. Ok. Y ya con esto, ya podemos ir agregando la información. Una consulta. Hola, dígame. Este, cuando se hizo eso de la comisión por el 3%, anteriormente había seleccionado toda la columna. O solo la primera y ya se hizo el cambio en todo. Yo tengo esa duda también. No, primero borré todo lo que estaba en la columna. Ah, ok. Y cuando ya lo borro todo, solo en la primera escribe la fórmula y luego ella solita se complementa en toda la tabla. No, primero borré todo lo que estaba en la columna. Bien, ya está. Por el 0.3%. 0.03 o le pone 3%. Siempre la, la, como se llama. Ah, ya estuvo. Ok. Recuerde que si le ponemos 0.03, no le ponemos el porcentaje. Sí, sí. Ok. Ya está. ¿Los demás logramos? Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora, ya vimos que podemos seleccionar una fila, una columna, toda la tabla con control, shift, asterisco. Así, todita. Entonces, al seleccionarla toda, usted puede venir y esto, como cualquier tabla, cambiarle el tipo de letra. Incluso, cambiarle el tamaño y también hacer un ajuste de columnas. Ok. ¿Cuál es la contraseña de mi Facebook? Ahí está. Onda, CBF. Ya le escuchamos todo. Ya vamos a entrar a su Facebook. Ya vamos. ¿Verdad? Sí. Vamos a aclar. Acabar. Bien. Ya vamos a aclarar la cuenta. Pues sí. Tomar, tomar. Ok, entonces, selecciona la primera fila con shift espacio y podemos centrar el contenido. Ok, y hacerlo más amplio y listo. La tabla se puede tratar como cualquier otra tabla que ya hemos creado anteriormente, que nosotros le ponemos los bordes, márgenes y todo lo demás. Pero en esta tenemos la ventaja que podemos decirle a Excel que nos cambie. Miren. Por ejemplo, podemos ponerle esta diferente. Estilos de banda. Si usted, mire, pero ahorita, maestra, esos últimos registros que le había puesto, ya no los voy a trabajar. ¿Cómo hago yo para eliminar eso? Ah, mire. Con la misma pestañita de acá, entonces se mueve hacia arriba y luego solamente lo borra. Para borrar la información de una celda, usted tiene que presionar la tecla suprimir o delete. No retroceso, es suprimir o delete según la que tenga en su teclado, ¿ok? Y así lo puede borrar todo de una vez. Porque si usted ocupa la retroceso, no entra a la celda y tiene que ir uno por uno para borrarlo. En cambio, usted presiona suprimir y se acabó todo. ¿Sí? Bien. Recordemos que para todas las opciones que estamos viendo ahorita, en primer lugar debemos estar dentro de la tabla. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Será que sí me escuchan? ¿Sí? No, no tenemos dudas. Ah, bueno. Ok, gracias. Así me gusta que me contesten para ellos saber si sí o sí no, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto que nuestra tabla la creamos con celdas que ya contienen datos. Ahora vamos a crear una que no tenga datos. Vámonos a la tabla 2. En la hoja tabla 2 no hay nada. Y no hay nada porque la vamos a hacer desde cero. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es seleccionar las celdas con las que quiero trabajar. Vamos a marcar 2, 4, 6, 7 columnas. O sea que vamos a marcar desde la B2 a la H2. Y 5 hacia abajo. Mire, en el cuadro de nombres tiene que decir 5F por 7C. ¿Qué significa eso? 5F por 7C. Ok, 5 filas por 7 columnas. Es lo que significa 5F por 7C. Soltamos el botón del ratón. Venimos a dar formato como tabla. Y seleccionamos cualquiera de las que están acá. Vamos a ver. Perdón. Hola. Una consulta. ¿Cómo la dejó como sostenida? Al soltar el botón del ratón, ella se queda así. Fíjese que en mi caso no. O sea, no me aparece así. O sea, arrastro los 5 de arriba. Es de abajo a los otros 5, ¿verdad? No. Es que acá es así. Usted le da clic y presiona y marca las 7. Luego, aún presionado, se tiene que mover hacia abajo. Y hasta que ya está todo el rango, suelta el botón del ratón. Mientras no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos acá. Y vamos a seleccionar este. Verde estilo de tabla medio 21. La tabla tiene encabezado. Sí va a tener encabezado. Le vamos a dar clic acá y le doy aceptar. Entonces, observe que donde usted se ubique, las celdas que seleccione son las que se van a crear. Acá, le vamos a, dejemos ahorita las filas con bata. Lo que sí le vamos a quitar es el botón de filtro. Ok. Entonces, nos ubicamos acá. Y, por ejemplo, podemos poner, vamos a empezar con el DOM. Y será que yo puedo hacer acá esto? Mire. Sí. Lo puedo completar. Recuerda que son estas series de relleno predeterminadas. Entonces, en la primera celda ponga DOM y luego lo copia. Seleccione la primera fila. Y ahí le vamos a poner centrado para que nos quede la información así, centradita. Ok. Recordemos que nada está escrito en piedra y todo puede modificarse. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a completar la tabla. ¿Cómo la vamos a completar? Ah, con los días de cada mes. Entonces, se puede ir moviendo celda por celda presionando la tecla tab. Nos va a hacer falta una fila. Recuerde cómo es que se agrega la fila y complementelo. Ok. Ok. Cuando llegue al final, sigue presionando tab y lo lleva a la siguiente línea. Sí. Vemos que sí funciona. Ok. Muy bien. Recuerde, se sale usted de la tabla, deja de tener acceso al contenido, a los diseños acá. Ok. Ok. A nuestra tabla, nosotros le podemos cambiar el ancho. Si yo solo marco esto, le doy clic derecho, vea que lamentablemente no nos aparecen las opciones de ancho de columna. Si lo hago desde acá, solamente para la columna que selecciona. Entonces, yo quiero seleccionarlo todo acá. Y de esta forma, ya podemos quitarle un poco de ancho. La vamos a poner clic derecho, ancho de columna, 5. Lo mismo, vamos a cambiar el alto de fila. Vamos a seleccionarlas. Clic derecho, alto de fila, 25. Ahí está. Lo derecho. Me perdí en eso, como pongo el alto de fila. Debes seleccionar las filas. En este caso, de las 2 a las 7. De la fila 2 a la fila 7. Ah, ok. Y ahí le da clic derecho. Clic derecho. Alto de fila. No me aparece. Pero es que tiene que darle aquí. Aquí, mire. Si usted no le da acá, no le va a aparecer. Ay, a ver. Ay, me apareció. Ya. Ok. Póngale 25. 25. Y el ancho de columna de la V a la H es 5 ancho de columna. De la V a la H. Siempre sobre las A, B, C. Sí, exacto. Siempre sobre las A, B, C. Ancho de columna. Ancho de columna. ¿Qué le pongo al ancho de columna? 5. 5. Vaya, ya estuvo. Ok. Ok. Entonces, mire a estos de la V3 a la H7. Y vamos a presionar acá, mire. Alinear en la parte superior. Para que quede más o menos así. En la parte superior. Ajá. Acá, este botoncito. Ajá. Ajá. Lo tenemos así. Sí. Muy bien. Entonces, vea que también de la nada nosotros podemos crear una tabla de datos. Podemos hacerlo con una ya existente, o sea, con la información que ya teníamos, o podemos crear una tabla desde cero. Sí. Sí. Ahora, veamos en la tabla 1. Tenemos el formato como lo habíamos asignado. Y en la 2 que hemos trabajado desde cero. Yo puedo tener varias tablas en una misma hoja. Ok. ¿Cómo las podría diferenciar? Si vemos acá en las herramientas de tabla, diseño de tabla, en las propiedades, dice nombre de la tabla. Si vemos la de la tabla 2, se llama tabla 2. ¿Sí? Dice tabla 2. A esa le vamos a cambiar el nombre. Y en lugar de tabla 2, le vamos a poner calendario junio. Calendario junio. Junio. Sí. Enter para que ya quede con ese nombre nuestra tabla. ¿Ok? Igual a la tabla 1, le vamos a cambiar el nombre. En lugar de tabla 1, le vamos a poner ventas. A la tabla 1, le ponemos venta. Si te da error, ponelo junto. No lo pongas separado, porque también a mí me dio ese error. Sí. Algo que no les había dicho. Los nombres de las tablas tienen que ir o unidos o con un guión bajo, así como los nombres de las celdas. No permiten espacios en blanco. Sí, vean. A la tabla 2, ¿cómo le puso el nombre? El nombre es Calendario Junio. Y a la tabla 1. Ventas. 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 Lo primero. Ok, si pudimos Como que queda un poco blanco Ahí está, ya me regulé Ok Tenemos ahorita ¿Dudas? Sí, se me genera una Por ejemplo Dígame Cuando le cambiamos nombre A las páginas Por ejemplo En la parte inferior Que le dice tabla 1 Exacto Yo pensé que se iba a reflejar Ese nombre de la tabla ahí abajo No Es que este es el nombre De la hoja de cálculo Sí Y esta es la tabla Así como le ponemos el nombre A las celdas Sí Esto es independiente Ok Y eso a la hora de buscarlo Aparece buscándolo así como Candelario funio O solamente dentro de la hoja No Por ejemplo Voy a agregar una nueva hoja Y yo estoy trabajando en otra Y todo Entonces yo puedo venir acá A las fórmulas Administrador de nombres Y ahí me aparecen Y ahí me aparecen Miren Entonces yo tengo ahí Mi tabla Aquí me van a ir apareciendo Registradas Todas las tablas Que yo Tenga Y en un dado Si usted la quiera copiar Se lo pone ahí Y le va a aceptar No Aquí lo único que puede hacer Es ver En qué hoja Se encuentra Y movilizarnos ahí Pero esto va a funcionar Solamente En este archivo Para un nuevo archivo Son nuevos nombres de datos Nuevos nombres de celdas Y todo Ok Bueno Gracias Perdón Ok Salud Gracias Gracias Entonces Acá Ahí estamos Ese nombre Que le cambiamos Es como para identificarlas Ok Ahora Hay otra forma De hacer un poquito más rápido El calendario Y espero que alguien Lo haya hecho ¿Verdad? Si no Ahorita Vamos a volver a seleccionar Dos Cuatro Seis Siete Dos Cuatro Seis Siete Y cinco para abajo De una vez Vamos a darle formato Como tabla Vamos a ocupar El mismo formato Pero en otro color Vamos a poner este Oro La tabla tiene encabezados Y aceptar Le quitamos los filtros Y acá Hacemos lo mismo ¿Verdad? Domingo Y lo copiamos Y le hacemos Acá que se vea Centrado Cuando ya esté ahí Usted me indica Ya Muy bien Los demás ya están Si hacemos Julio Vamos a poner Acá Uno Y luego Aquí iría Dos Nueve Dieciséis Veintitrés Y acá Falta Una columna Sería para el Treinta Aquí tenemos Que arreglarle El alto Ok Ahí está Ahora Con esto Recordemos Que tenemos Este Las series De relleno Acá Si le digo Serie de relleno Y ahí está Obvio Acá Llega hasta el Treinta Y uno Le borro El resto Ok Ahí ahorramos Tiempo Y si no Usted Viene Y solo Deja acá Y trabajamos Solo con Esto Recordemos Clic Derecho El otro Botón Que casi No ocupamos Del ratón Y Serie De relleno Y ahí Estamos Miren Cambiamosle El ancho Otra vez Cinco Ok Vio que Este fue Más rápido Ahorramos Ahorramos El tiempo De ir Escribiendo Número Por número Le cambiamos El nombre Solo Vamos a poner Julio Si le queremos Cambiar el nombre Al calendario Nos vamos Vamos acá A fórmula Administrador De nombre Y a este Le quitamos Calendario Y le dejamos Solamente Junio Ok Y ahí Está Ok Hagámoslo Hagámoslo Solo Julio Le puso ¿Verdad? Sí Y le cambiamos El nombre El calendario De junio Le quitamos La palabra Calendario Y lo dejamos Solamente Con Junio Ok ¿Verdad? 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 Lo tenemos O aún no Completo Perfecto Lo demás ¿Verdad? Bien Si ya está ¿Quién? Ya vino Y no le puse Asistencia Quiero ver A mí Benjamín No Si le dije Cuando entró Que él Iba a poner La asistencia Que se reportó Y se la puse Listo Que a ver Solo Para estar segura Margarita Guadalupe Evelyn Beatriz Gabriela Y Jessica No Ok Entonces Ya estamos Bien ¿Qué aprendimos Entonces Ahora En la sesión Dieciséis Ajá Cuénteme Ya había Ocupado Antes Estas Tablitas Sí Ok Ya vimos Que es Un poco más Práctico Crear Tablas Porque ya trae Los formatos Entonces Usted no tiene Que preocuparse Tanto Por aplicarle El borde Relleno ¿Se pueden Personalizar? Sí Como todo En Excel Como les digo Yo siempre Nada está Escrito en piedra Y nosotros Podemos hacer Los cambios Que consideremos Convenientes Ok Entonces Pregunto ¿Alguna duda? Queja Reclamo Sugerencia Pues sí No Yo creo que Todo bien Y la parte De Yo sí Estaba Confundido En cuanto Al uso De De este tipo De tablas Porque O sea Pues en ignorancia Para mí Esa tabla Y si me iba a hacer Las líneas Que se me iba a dividir Porque no No sabía El El propósito En sí De utilizar Darles Formatos Ahí Ok Esto es así Realmente Sí Esto es lo que Hace Hay dos Tres A esa Parte Muy Interesante Me sirve Bastante Bueno A diario Trabajo Con base A estar ahí Ok Ok Perfecto Gracias Don Marvin Gracias siempre Por participar A los demás Los invito A que participemos ¿Verdad? Entonces Quedamos Hasta acá Nos veremos El día El día Recuerde Recuerde Que hoy Empezamos Sección Cuatro Debe tener En la plataforma Hasta la sección Tres Al cien por ciento Ok Agradezco Los que ya Completamos Todos Lo que aún no Porfa Póngase al día Póngase al día Y nuevamente Si tiene Algún problema Dígame Ok Listo Entonces Pasen Feliz noche Y nos vemos El día Lunes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Descansen Finalizo Para todos